Música ¡Apache! ¡Apache! Son mapaches. ¡Pero no te ven! ¡Poso! 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 ¡Ahí está! ¡Un ojo! ¡Ahí está! ¡El coral! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No! Es un palo, ¿no? ¡Mira, Doña Silvestre! ¡Es un palo! ¡Ahí está! ¡Allá va! ¡No! 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 ¡Mirá suave suave suave. ¡No! 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 ¡Ale! 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 ¿Tiene el santo? ¿No? ¿Volvía? Ya. No, no, tú porque me quedes. Ahí hay algo. Ahí está. Ahí está la puerta. Aquí hay uno, un lobo. Se quiere meter. Y allá está otro. ¿Qué? ¿Qué hay? Un caracá. Es como un tipo de linza. ¿Quieres salir, no? Un caracá. Allá hay lobos. Lobos cardinales. Mira, ahí hay uno. Y el otro está allá, mira, metido. Ahí se le ve la cara. Aquí, mira. Mira, mira. Ya viste que ya se va a salir. Sí. ¡Au! Mira, yo sí sé así de esto. Está dormido. No, no, no. Mira. Mamá. Mira. Gracias.